Dios la bendiga, su hermano Fuego Figueroa Alcón de Guerrero desde la Iglesia Manquera. ¡Vámonos! 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 ¡Échale, échale, hermanito! ¡Aquí estamos echándole ganas! Véngase para acá, véngase para acá, hermano José. Rodríguez, desde Salud Potosí. ¡Oh! ¡Y señor! ¡Aquí estamos! ¡Saludos para todos! Bueno, porque Dios me lo bendiga, su hermano Figueroa Alcón de Guerrero, desde este estado lindo, el estado del Central. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!